Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, amigos de la prensa, público asistente, estudiantes, al igual que a los ciudadanos que nos ven a través de las redes sociales. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción decima octava del artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, me permito presentar hasta en pleno legislativo el informe de los trabajos legislativos del tercer mes del primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de la honorable decimoquinta legislatura del Estado de Quintana Roo, de la cual fui electo junto con mi compañero diputado Ramón Javier Padilla Balam, así como de la diputada Adriana del Rosario Chancanul como secretaria y la diputada María Yamina Rosado Ibarra como prosecretaria. Por tal motivo no quiero dejar de agradecer a todas y a cada uno de ustedes, compañeras y compañeros diputados, por ese incondicional apoyo brindado para conducir los trabajos de esta mesa directiva, la cual ha sido un verdadero honor presidir. No quiero pasar por alto también a todos y cada uno de los trabajadores del Congreso del Estado, así como a proceso legislativo, a la dirección de apoyo jurídico y a todas y a cada una de las direcciones de nuestro poder legislativo. En cuanto a las actividades legislativas, me permito informar que durante la presidencia del suscrito se trataron temas de vital trascendencia para el Estado. La reforma a la Constitución Política del Estado con la finalidad de precisar los límites territoriales de nuestro Estado, atendiendo a la verdad histórica y legal que lo fundamenta y que fue remitida a los municipios para su aprobación. El inicio del proceso legislativo de las leyes municipales de ingresos, así como del paquete fiscal estatal integrado por la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado, la reforma a cuatro ordenamientos y la expedición de una nueva legislación en la materia. El posicionamiento y profundo rechazo de los diputados y diputadas integrantes de la decimoquinta legislatura a la violencia en contra de las mujeres, exhortando a las autoridades en materia de seguridad pública, estatal y municipal para que instruya a sus elementos cumplir y respetar la legislación aplicable para la protección de mujeres víctimas de la violencia. La reforma a la Ley de Seguridad Pública y a la Ley Orgánica de la Administración Pública, ambas del Estado de Quintana Roo, y la expedición de la ley que crea el organismo público descentralizado, denominado Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. De igual forma, no podemos dejar de mencionar la conclusión del procedimiento para la designación del Fiscal General del Estado, que fue un proceso democrático y participativo mediante el cual fue designado el licenciado Oscar Montes de Oca Rosales para el periodo de nueve años. Quiero agradecer a ustedes, compañeras y compañeros diputados, por la responsabilidad en la atención de los asuntos que se aprobaron y su compromiso por hacer de nuestro Estado una entidad mejor para nuestros hijos e hijas y las generaciones venideras. Reitero, el trabajo que hacen todas y cada una de los diputados y diputadas no fuera igual, sino es por el grandioso apoyo que tenemos de todo el personal del Congreso del Estado, así como la labor parlamentaria que realizamos a la Dirección de Control de Proceso Legislativo, apoyo jurídico, así como de las coordinaciones de comunicación social. Muchísimas gracias a todas y a todos. Quiero concluir este informe con las palabras que acabo de comentar y siguiendo, haciendo el uso de la voz, yo sí quisiera hacer un llamado desde esta tribuna para recordar que uno de los primeros compromisos del gobierno federal fue el de descentralizar las secretarías federales más importantes para hacer una más eficiente su organización y empoderar en cada uno de los aspectos a su a cada una de las entidades de la República. Reconozco que al principio recibimos con cierto escepticismo esta propuesta, pero luego pensamos que sería una gran oportunidad para impulsar las economías locales. Soy habitante y por supuesto amo mi tierra y aquí en Otompe Blanco la gente le tomamos la palabra al gobierno federal y recibimos con mucha alegría la llegada que se anunció de la Secretaría de Turismo a la ciudad de Chetumal. No lo pedimos pero los chetumaleños se les prometió que la Secretaría de Turismo Federal sería instalada en nuestra ciudad capital. La capital es uno de los estados más importantes en materia turística de nuestro país. Durante varios meses incrementaron las expectativas de esta promesa con la esperanza de que sin duda impulsarían la economía local del sur de Quintana Roo y de nuestro Chetumal. Pero tristemente en últimos días nos enteramos de que el titular de la Secretaría de Turismo Miguel Torruco dio marcha atrás a este compromiso hecho para los chetumaleños y para los otonenses. argumentando que Chetumal carece de la infraestructura necesaria para recibir a las más de mil quinientas familias que vendrían junto con esa dependencia. En otras palabras nos hicieron menos a los que habitamos en la capital del estado de Quintana Roo. me gustaría señalarle al señor Miguel Torruco que Chetumal cuenta con algo de sobra las ganas de su gente por trabajar y demostrar que vale y que vale mucho. si usted dice que nos falta infraestructura pues entonces que se invierta en ella le aseguro que los otonenses tienen todas las ganas y disposición para lograrlo y por supuesto aquí existen cientos de familias chetumaleñas que pueden unirse a los trabajos de esa dependencia federal porque Chetumal también tiene talento y talento del bueno hago un llamado al gobierno federal para que reconsidere sus recientes declaraciones y continúe con esa transición es la oportunidad que tanto esperamos las y los chetumaleños para poder tener ese impulso que necesita la economía del sur no sería ideal que mantuviera su promesa considerando que formaremos también parte de la ruta del tren maya uno de los proyectos más ambiciosos en materia turístico para los siguientes años otompe blanco puede con el paquete los otonenses le van a demostrar que somos capaces de ser la sede de la secretaría de turismo federal no queremos excusas no queremos pretextos queremos que se cumpla lo que tanto se dijo y lo que se prometió es cuanto